Corea del Norte aseguró el viernes que su más reciente lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental fue con el objetivo de enviar una advertencia más fuerte respecto a las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, a las que culpa de desestabilizar a la región. El lanzamiento se llevó a cabo el jueves por la mañana, horas antes de que el presidente surcoreano Jun Suk-yeol se reuniera con el primer ministro japonés Fumio Kishida en una cumbre cuyos objetivos incluían reconstruir los lazos de seguridad entre esos aliados Estados Unidos ante las amenazas nucleares de Corea del Norte. Con cuatro pruebas armamentísticas en una semana, el gobierno norcoreano ha intensificado su respuesta a las maniobras militares de Washington y Seúl, las más grandes de su tipo en varios años, las cuales comenzaron el lunes y se extenderán hasta el 23 de marzo. La Agencia Central de Noticias de Corea informó que el mandatario Kim Jong-un supervisó el lanzamiento de prueba del misil Hwasong-17. Lanzado a un ángulo elevado para evitar el territorio de las naciones vecinas, el misil alcanzó una altitud máxima de 6.045 kilómetros y recorrió 1.000 kilómetros antes de caer en el mar frente a las costas orientales del país, dijo la agencia. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Japón efectuaron una evaluación similar del lanzamiento, indicando que el territorio continental de Estados Unidos está dentro del alcance del misil. Sigue sin estar claro si Corea del Norte ha desarrollado bombas nucleares lo suficientemente pequeñas para ser colocadas en sus proyectiles de largo alcance o con la tecnología para garantizar que sus ojivas sobrevivan el reingreso atmosférico al ser disparadas en una trayectoria normal. Rosalba Ruiz, Associated Press.